Salió a comprar el pan para su familia y terminó al borde de la muerte por culpa de un irresponsable conductor. Percy Lobo Sánchez avanzaba en su mototaxi. De pronto un desperfecto mecánico hace que se detenga. El joven de 21 años baja para revisar el motor de su vehículo. No pasaron ni 10 segundos cuando es embestido violentamente por un auto que venía a excesiva velocidad. El impacto empuja a Percy Lobo unos metros. Gravemente herido, el joven mototaxista da unos pasos para ponerse a salvo, mientras que el chofer del auto huye de la escena. Lo que hizo el carro lo atropelló, tenía otras personas dentro, otros ocupantes también. Al parecer estaban en estado tílico. Lo peor de todo es que este hombre sin vergüenza se escapa, se retiró, se largó y a mi hijo lo dejó botado. No fue humano de acercarse y auxiliarlo. A Dios gracias, una persona que estaba justamente en el momento que un mototaxista que llegaba justamente en el momento del accidente fue quien lo socorrió, lo llevó a la clínica. Según cuenta su madre, el estado de Lobo Sánchez es crítico y se debate entre la vida y la muerte en el hospital 2 de mayo. Ahora solo pide justicia para su hijo, quiere encontrar al responsable a como dé lugar. Ahora él se encuentra postrado todavía en una cama, con una recuperación bastante larga de por medio porque en realidad lo retiraron un pedazo del intestino. Yo lo que quiero es que me ayuden a poder difundir esto de acá para poder saber quién es la persona culpable que provocó el accidente, quién es que lo atropelló a mi hijo sin ningún tipo de consideración. Este no es el único accidente que ocurre aquí en la avenida Los Postes, según los propios vecinos, estos ocurren principalmente por el exceso de velocidad de algunos conductores y la falta de señalización en este punto de San Juan de Lurigancho. En solo unos minutos comprobamos lo que sufren vecinos y transeúntes porque si te afecta es noticia. Va a cruzar por la avenida Los Postes, pero no encuentra el crucero peatonal, tiene que pararse aquí en esta intersección y tiene que esperar a que los vehículos le puedan dar el pase. Tiene que seguir esperando la señora porque los conductores no frenan. Recién cuando no hay vehículos ella puede cruzar. ¿Los carros no paran? ¿No respetan? No, no respetan. Pasan nada más los carros, como se llama, y ya pues uno tiene que caminar a todos lados, ¿no? Donde se puede cruzar. Aparte ahí no hay tampoco, no hay semáforos, nada. En general hay accidentes por acá, hay mucho exceso de velocidad. Sí, el problema viene, como es un cruce que no está delimitado, está mal pintado, ese es el problema. ¿Y no hay semáforo por acá, no? Es responsabilidad de las autoridades resolver este serio problema antes de que más personas inocentes como Percy Lobo Sánchez queden al borde de la muerte.